Bueno, con mucho dolor en el alma, para hacer este vídeo vamos a partir desde la incertidumbre, o sea, de lo desconocido, de lo que está por llegar. Y entonces, mañana, es decir, el primero de marzo del 2020, estará entrando al Congreso un peronismo desconocido, un peronismo de la mano de un presidente híbrido. Y no tenemos cómo afirmarnos en otra definición. Entonces, lo espera en el recinto una oposición agarrada, sin principios, llena de odios, rencores, de resentimientos, con una más serril, serril, violenta, pasión, por generar discordia. Y claro, todo eso, enfrentar a un Congreso donde los tuyos son ocasionales, o sea, no son gente imbuida de una doctrina filosófica y sustentable, se hace difícil porque fundamentalmente no hay un proyecto. O sea, es muy posible que el presidente tenga en su concepto, en su visión, él y su grupo y su mesa chica, tenga una idea de un proyecto, pero no ha trascendido. O sea, que nosotros estamos en ascuas, estamos esperando que mañana se nos informe. O sea, el primer informe que el pueblo, que realmente es el destinatario de todo esto, recién mañana vamos a tener una orientación. Y toda esa confusión que está instalada y que hable con quien hable uno, o sea, no es que uno, dice, habla con un sector. Nosotros estamos hablando con todo el país, con gente de todos los rincones y de todos los extractos sociales. Y todo el mundo está confuso, todo el mundo está con una incertidumbre terrible, con una duda, o sea, no sabemos qué va a pasar. Y entonces, cuando todo eso está presentado para iniciar, porque mañana supuestamente se va a iniciar realmente un proyecto de país, o sea, la recomposición, la reconstrucción, la, no sé, la resurrección, la nueva proyección, lo que puedas imaginar, poner la denominación que se te antoje. Cuando eso está en duda, cuando eso está incierto, cuando eso no está con clarificación, que es lo único clarificado que tenemos, porque eso sí lo dará un clarificado, que tenemos una deuda inconmensurable externa, que es imposible pagarla, contraída por nadie averiguado por qué, ni cómo, ni cuáles son las razones, que hay una voluntad para instaurar o instalar o hacer legal la ley del aborto, una ley del aborto, y lo último de la triada es una investida contra jueces y ficales. Eso podrán ellos considerarlo, el señor presidente y todo ese grupo, como nosotros imaginamos que tiene a su alrededor, que lo asesora y lo orienta y lo acompaña, será para ellos muy importante, pero el país tiene otras prioridades. El país tiene prioridades de emergencia, que necesitan soluciones concretas, no paliativos. O sea, nosotros hemos visto que en el intento del aprendizaje que se tiene todo gobierno, esos 90 días de aprendizaje que tiene todo gobierno, saber dónde se tiene que asentar, ha dado una confusión. Pero, cuando está delineado un proyecto, sabemos que una vez que esa gente se asiente, va a producir resultados. Nosotros, hasta ahora, no vemos de dónde se va a generar el capital que requiere para poner el país en movimiento. O sea, no hay incidencia. Lo único que esperamos es que la benevolencia de la banca internacional se apiade de nosotros y, no sé, nos permita un respiro, nos van a aumentar, por supuestamente, los intereses y nos van a hacer una atención definida para que no sea tan brutal la reacción de nuestras posibilidades. Pero no tenemos nada claro y no hay un proyecto que se pueda poner en marcha y no tenemos la gente que va a empezar a trabajar, que nosotros ya los tengamos visualizados. Dimos, bueno, vamos a apoyarnos en este ministro, este señor está hablando de proyectos, el otro está hablando de otras posibilidades. En fin, tener más o menos en el frente de nosotros un lineamiento. Entonces, sabemos que hay un país en Andrascos, un país en Andrascos lleno de pedigüeños hambrientos, gente que está golpeada por la adversidad impuesta, porque no es una adversidad creada por el pueblo, sino que es una ansiedad, un dolor, una consecuencia de una vitriaridad que nos ha dejado en estacada. Y claro, esa incertidumbre hace que nosotros no tengamos orientación. Y mañana el señor presidente va a venir a informarnos en el Congreso, ¿qué nos sorprenderá? Ojalá nos sorprenda. Ojalá Alberto Fernández mañana realmente dé un mensaje espectacular y nos ponga de pie a todos. Y toda esa duda que hemos, más o menos, pregeñado acá, desaparezca por un encanto, como si hubiera una niebla se hubiese levantado. Y que empezamos desde mañana a transitar un camino de la certidumbre. Sería extraordinario. Entonces, mientras eso suceda, mientras eso se está por dar, mientras eso estamos por escuchar, mientras nosotros nos imaginamos lo ideal, porque nosotros no imaginamos que este gobierno va a tener un fracaso. Nosotros añoramos, deseamos, con toda la pasión del alma, de que este gobierno triunfe, aunque no nos represente a nosotros. O sea, nosotros somos peronistas, y este es un gobierno que no tiene nada de tintas peronistas. Solamente la declamación de que el peronismo lo llevó al gobierno y que por obligación se dicen que son peronistas, pero no actúan como peronistas. O sea, el peronismo nunca en la vida llegaría al gobierno sin un proyecto. Nunca, jamás. O sea, Perón era un hombre de proyectos. Perón era un hombre de ordenamiento, de capacitación para producir resultados. Y la previsión era que había un estudio de toda la problemática y como tal, estudios ofrecerían respuestas a cada uno de los problemas. Entonces, al no tener nosotros proyectos, no nos sentimos que estamos gobernados por el peronismo. Plan Trinal, Plan Quinquenal, en fin. Siempre hemos hablado los peronistas de planes. O sea, el peronista siempre es el gran proyecto nacional. O sea, nunca hemos hablado de pochazo, de a ver qué se nos ocurre, de a ver qué pasa, a ver si nos ayuda, a ver si nos prestan plata. El peronismo nunca ha sido eso. Entonces, nosotros no sentimos que el peronismo pueda tener ningún viso de presencia en este gobierno. Sin embargo, los peronistas queremos creer en ellos y queremos apoyarlos. Pero que nos digan cómo. Que nos digan si, primero que así, nos van a oír. Que nos digan si van a contar con nosotros. Que nos digan si nosotros nos podemos involucrar en el proyecto. Porque este proyecto, aparentemente, no cuenta con el pueblo. Por un lado, se los tiene visualizado como que hay que ir a matarles el hambre. Que se están muriendo de hambre y que nos vamos a matar el hambre. Y por otro lado, en nuestro otro lado no está el pueblo. Está la representación de quiénes. De la banca, del industria, de los concesionarios, del fondo monetario. Y, en fin, toda gente que está esperando que el gobierno les dé un mensaje. ¿Cómo va a ser para cumplirle a ellos? Y esta gente, que son 45 millones, de los cuales 40 millones están prácticamente marginados. Nosotros no tenemos, dentro de esos 40 millones, no tenemos nosotros ninguna orientación. Y entonces mañana el señor presidente va a dar un mensaje a la nación. Y nosotros desearíamos que nosotros estemos incluidos en ese mensaje. Porque tenemos unas ganas bárbaras de empezar a hacer cosas. O sea, habemos muchísimos argentinos que no están esperando nada de que les dé el gobierno. Bueno, sino que el gobierno les dé la oportunidad de realizar cosas. Porque nosotros somos de mejor que decir es hacer. Y mejor que prometer es realizar. Somos hijos de esa premisa. O sea, somos hijos de un ideario. Somos hijos de un fundamento. Somos hijos de un proyecto filosófico y dottrinario. Somos hijos de un proyecto que hizo patria. Entonces, todo eso para nosotros es una gran incertidumbre. Por otro lado, nosotros sabemos que Alberto Fernández y su gobierno van a enfrentar todos esos poderes hegemónicos y a toda una corte compuesta por jueces, fiscales y medios de comunicación masiva. Que trabajan para el enemigo. Es decir, el enemigo de las grandes mayorías. Esa gente, toda esa gente, nosotros no podemos disponer de ellos. O sea, no podemos contar con ellos. Por más proyecto que usted, señor Alberto Fernández o doctor Fernández, tenga, esa gente usted sabe que no puede contar. Que esa gente solamente está ahí para hacerle la oposición a ustedes. Por eso les digo en el título de este video, esta gente viene con el puñal debajo del poncho. A ver dónde le pueden acertar el primer atajo, la primera puñalada. Entonces, frente a la incertidumbre, la duda, porque no es que nosotros seamos dudadores, sino que la duda está instalada. Frente a esa duda que nosotros sabemos que no hay un proyecto. Nosotros lo sabemos, porque está evidente. Donde la gente que está en su equipo no se comunica. Donde usted no tiene profesionales comunicando al pueblo. Nosotros, la única comunicación que tenemos es a través del enemigo. Todo lo que usted está haciendo, lo único que nos dicen a nosotros, lo que usted hace, es los instrumentos o el sistema comunicativo del enemigo. La Nación, Clarín, TN y todo un ejército de periodistas de esa gente son los que nos llegan, desde ellos nos llegan información a nosotros. O sea, nosotros no tenemos, dentro de nuestro grupo, dentro de nuestro movimiento, dentro de nuestro partido político, no sé. No tenemos informadores. No tenemos información fidedigna. O sea, no sabemos nosotros nada. Entonces, toda esa incertidumbre, como dije al principio, cuando empezaba el video, no representa peronismo. La verdad. Yo me imagino a Perón, porque yo sí sé cómo pensaba, pero yo me imagino a Perón asumiendo un gobierno 90 días con este proyecto que nadie sabe qué va a pasar ni qué vamos a hacer. Desde la Patagonia hasta la frontera con Bolivia. Y desde el Atlántico a la cordillera. Todo el mundo de los cuales he hablado, hemos hablado, hemos comunicado, hemos solicitado, a ver qué les parece. No sabemos, no sé. Unos se van al extremo absoluto de que es todo negativo. Otros no saben qué sucede y otros aprovechan la oportunidad para cargar todas las tintas. Pasado, robos, en fin, todo lo que, el discurso que conocemos. Y claro, todo eso hace que nosotros tengamos el día de mañana como de vital importancia para saber en qué lugar estamos ubicados. Para saber cuáles son nuestras posibilidades. Pero, y eso lo debiera saber el señor presidente, hay una enorme cantidad de argentinos que no está esperando nada del gobierno. Hay una enorme cantidad de argentinos que estamos dispuestos a ver en qué nos involucra el gobierno. Porque tenemos, nosotros, nosotros que somos peronistas, tenemos proyectos. Siempre que hablemos de algo y que señalemos algún error o algún inconveniente, detrás de la denuncia hay un proyecto que reemplaza la denuncia. Bueno, este problema de, ¿el qué fue? No vamos a enunciar ningún problema. Debiera, se pudiera hacer esto. Y son proyectos posibles y realizables. Nosotros, nuestros proyectos son humildes porque nosotros somos constructores. ya lo hemos hecho otras veces. Entonces, nosotros lo único que necesitamos como pueblo es oportunidad para ayudarlo al señor presidente. Porque mañana usted va a hablar en el Congreso, o sea, primero de marzo del 2020, más para defenderse que para sugerir y proponer. Usted mañana se va a defender de la agresión de todos los tiempos. y nos va a proponer cómo salimos del atolladero. Y el país necesita proyectos para salir del atolladero. Si nosotros no tenemos proyectos no vamos a salir del problema. Y claro, es muy atrevido lo que uno está sosteniendo, lo que está sosteniendo sobre todo el pueblo donde tiene muy pocas posibilidades de ser escuchado. Y eso hace que a nosotros nos preocupe mucho más que el verdadero problema que existe. Porque nosotros sabemos que el verdadero problema que existe, si es convocado el pueblo, el pueblo va a dejar de lado sus necesidades para apoyar un proyecto que fuera posible y realizable. pero quizás sea necesario que el señor presidente entienda que nosotros queremos que usted tenga éxito en su gestión, de que su gestión como presidente sea óptima, porque en función de que lo suyo sea óptimo nos va a ir bien a todos. Y hasta ahora nosotros no tenemos indicios ni siquiera expectativas. O sea, no tenemos expectativas, tiene que entender usted que no tenemos ni expectativas, porque no hemos sido comunicados, porque no nos han informado qué es lo que, cuál es el proyecto. El único proyecto que usted ha hecho trascender es que hay que pagar la deuda. Pero usted no ha hablado un solo, un solo proyecto de cómo va a generar riqueza para pagar la deuda y además para elevar el nivel cultural y social y económico de la población. O sea, cómo vamos a ordenar la olla. no tenemos idea de cómo vamos a hacer. Si nosotros vamos a cifrar el futuro del país de 15 o 20 millones de habitantes que hoy están recibiendo dádivas del Estado en que con una ayuda originada por un descuento a las exportaciones nos asegura el futuro, pues estamos todos en el camino equivocado. No puede bajo ningún punto de vista las retenciones a la agro o lo que fuera o a la industria o a la minería resolver el problema que solamente lo generaría la solución del trabajo y la dedicación sobre un proceso planificado para que se desarrollen las cantidades de posibilidades que tiene el país. Nosotros somos desordenadamente pueblo y al centro desordenadamente pueblo nosotros no tenemos la pretensión de dirigir su gobierno pero sí nosotros queremos participar con usted y queremos hacerle llegar nuestra solidaridad a pesar de que usted no nos representa. Nosotros somos peronistas la mayor parte somos peronistas y no nos sentimos representados porque usted nos ha las pocas opciones que tenemos nosotros usted nos ha cegado nos ha cortado las alas no nos deja expresar como el peronismo expresa usted dice que es peronista pero actúa como un neoliberal o como su 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 ídolo es Alfonsín o sea usted no habla nunca de Perón no sé si mañana usted va a mencionar alguna vez a Perón ojalá que sí ojalá que sí que usted mencione a Perón porque los votos de los peronistas lo hubieran hecho presidente a usted. En fin nosotros tenemos cifradas ilusiones no digamos ya esperanzas tenemos ilusiones lo hemos imaginado a usted como un gran conductor queremos que se realice queremos que lo sea que lo haga pero digas no en qué podemos ayudarlos usted ahora tiene el designio de conducir el destino de nuestra patria entonces lo que estamos esperando las posibilidades estamos ansiosos por saber porque hasta ahora lo único que ha cundido en el país es la incertidumbre de deudas que hay que cumplir de compromisos que hay que cumplir de proyectos que no obedecen a nuestros intereses y de un olvido sobre quienes son la fuerza natural de nuestro país que es el pueblo que somos los que realmente contamos en las cosas la ayuda la limosna la dádiva eso no nos resuelve el problema así que ojalá que su discurso sea brillante ojalá que usted nos llene de entusiasmo nuevamente porque lo hemos perdido ojalá que su capacidad de comunicación nos vuelva a reconstruir la personalidad de fuerza que hemos tenido siempre y que ahora hemos ido perdiendo lentamente mañana nosotros seguiremos transitando este camino de orfandad de la soledad de saber que usted está allá en la casa rosada gobernando para un país idílico y que nosotros transitamos seguimos transitando la realidad ojalá que nos encontremos en algún en alguna esquina en algún destino porque el día que nos encontremos si es que tenemos oportunidad de hacerlo ese día va a cambiar todo porque nosotros además de escucharlo a usted lo más importante es que usted nos debe escuchar a nosotros mientras usted no nos escuche a nosotros usted va a estar gobernando para una élite y nosotros vamos a tener un presidente híbrido y con eso nos cambiamos el destino con eso nos recuperamos la patria la patria